La semana pasada, Nicaragua inició la exportación de camarón de cultivo y otros productos acuícolas hacia Corea del Sur. Esto permitirá aumentar los niveles de las ventas internacionales que hasta la fecha han mostrado incrementos con relación al año pasado, considera la Cámara de la Pesca de Nicaragua. El Tratado de Libre Comercio entre Corea del Sur y Nicaragua, que ya está en vigencia para Nicaragua, abre un nuevo mercado, unas nuevas posibilidades de libre comercio con este gran mercado que es Corea del Sur. Es un mercado de más de 50 millones de habitantes y con un per cápita elevado, más de ocho veces que el per cápita que hay en Centroamérica. De tal manera que el camarón de cultivo y otros productos de la pesca tienen una nueva alternativa de mercado en el continente asiático, como es el mercado de Corea del Sur. Y es que según Capenic, hasta el cierre de octubre las exportaciones pesqueras y acuícolas han mostrado más del 5% de incremento en volumen y más del 15% en valor con respecto al mismo periodo de 2020. Se han exportado un poco más de 35.700 millones de kilogramos de productos de pesca y acuicultura. Eso significa un 7% más que el año pasado y en términos de valor se han exportado 281 millón de dólar que significa un 16% más que el año pasado. Por eso digo que hay un proceso de recuperación en la pesca y en la acuicultura en comparación con el año pasado. Esta cifra, según Capenic, es mucho mayor debido a que en 2020 afectó la pandemia del COVID-19, pero haciendo una comparación con 2018 y 2019, los niveles de exportación son similares. Melisa Ahilera, CDNN23.